Si te vayas a ir al mar, no te quites lo canzone porque la jaiba te va a morir. La jaiba te va a morir. Ahí va a ir al mar, no te quites lo canzac. El tiempo de esto. No lo he de eso, no lo he de eso. Si te vayas a ir al mar. Si te vayas a ir al mar. Si te vayas a ir al mar. ¡Vamos! ¡Vamos! La jaiva te va a morcer ¡Suscríbete al canal!